Muy buenas a todos gente como están del otro lado espero que estén muy bien acá y voy a hacer una aclaración porque estoy en otra parte del mapa que no estaba anteriormente es que ni bien nos quedamos afuera de lo que era la ruta y entramos a la cabañita esa que nos curaron después de ahí tenía que entrar al bosque este y nada es bastante pesado de pasar así que dije no voy a estar acá dos o tres capítulos inclusive tratando de pasar todo este bosque lo bueno que tiene es que pude levelear a todos los bichos al nivel 20 porque la líder la próxima día de gimnasio está más del nivel 20 y los retos que tenemos ahí dentro de esa ciudad también están a más de nivel 20 así que el nivel 20 es el base que tienes que tener sí o sí para poder estar digamos tranquilo y no estar ahí pensando de que alguno de tu equipo se te va a morir igual puede pasar de que alguno caiga así que pero más allá de eso los debería todos gracias a esta chica que la cruzamos ni bien entras al bosque malta se llama así que ella es la encargada de que nos cure a todo el equipo mientras nosotros cruzamos el bosque con ella la ayudamos a cruzar el bosque así que eso lo que vamos a hacer ahora vamos a estar saliendo de acá incluso nos agradecer ahí está hoy está la salida que alivio hemos llegado la que me da campana alivio que golazo campana alivio bien 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 chicos esto es un golazo saben por qué porque ahora está este objeto se lo vamos a dar a goni dónde está campana alivio campana alivio acá está darse lo vamos a dar a goni y campana alivio lo que hace es que hace más amistosos a nuestros poques y lo que ustedes saben es que goni va a evolucionar a crobat por felicidad así que nada un golazo listo es lo que quería hacer o sea ya ya está pero nos vamos a asegurar de que sea más feliz todavía con y tenés que ser feliz para evolucionar amigos si no hagamos bien ruta 205 cuidado que esto sigue siendo o sea ver para efectivamente bosque betusto esto es otra ruta y esto sigue siendo acá afuera la ruta 205 porque aclaró esto bien si no me creen vamos a ir todo por acá bueno acá no podemos ir porque todavía no tenemos el movimiento corte pero si nosotros vamos por acá y si vamos todo por abajo hacemos unos pasos y nos vamos directamente a la cabañita donde estábamos qué pasa atrapé un pokemon en en el bosque betusto porque la nueva ruta así que ahora cuando lleguemos allá se los voy a mostrar bueno todos estos pescadores los vamos a saltar bueno tengo ahora de pelearme ninguno de ellos y que más acá protección especial perfecto listo ruta 205 así que esta ruta no vale lo que sí valía era la ruta del bosque betusto y acá vamos a dar un par de vallas que son una valla aranja bien y esto que es valla meloc cereza está así creo que es para la parálisis vamos a tener que necesitar para la parálisis y para la para el veneno creo que era porque bueno nos vamos a enfrentar un posible líder de tipo planta y lo más probable es que no sé si en venene pero paralizar seguro no ya que estamos vamos a llevar todas total te da una sola eso es lo que les digo es que figuran dos pero en realidad del árbol te da solamente una no sé no me gusta mucho eso tendrían que haberlo modificado o sea no les costaba nada poner una vallita más por cada árbol o sea no pasa nada loco ahí está algún miembro del equipo galaxia no tenemos que curar a nadie porque efectivamente ya curamos a todos ojo que podemos hacer gimnasio hoy tranquilamente soy el hombre todo bla 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 bueno esto lo tengo que hacer pues si no después no me dejan salir a la ciudad es un evento que era lo que le contaba que quiere te atreves al reto no no quiero no porque después no puedo salir bueno con una cosa que te da el viejo ese supuestamente vos te puedes meter abajo de la tierra y bueno te puedes hacer cosas del juego que se yo pero ahora no son interesantes para podemos comprar podemos comprar podemos y vender podemos comprar y vender primero vamos a ver qué tiempo a vender parte verde polvo estelar lo vamos a vender ahí está parte verde miel cuerda huida por repelentes cuerda huida tenemos una bueno podría comprar una más por las dudas poción la la bien y esto no tenemos nada para vender solamente ese polvo estelar a ver que podemos comprar porque van cuantas teníamos llevas 3 podría comprar unas tres más no las dudas así que bueno ahí está cuidado habíamos agarrado una super poción 2 llevo bien una una por una super poción puedo comprar antídotos no sé cuántos tengo 4 antiparalizantes tengo 4 cuidado despertar tengo 1 podría comprar un despertar si un despertar que más hay referentes cuerdas subidas anti hielo nosotros no vamos a necesitar todavía así que yo diría otra super poción y listo no podemos comprar más nada o no para no puedo para compré una super poción y un despertar también si puedo comprar una más ahora porque van ya comprenos y listo no podemos comprar nada ni hacer más nada a ver que vende este loco es a naval maya valido van encima mil cada una aguanta que dice en argenzuela ahí está tenemos que ir acá creo porque no me acuerdo con el que me da un objeto será este tipo u otro tipo soy el portero del edificio me encargo de vigilarlo y día y noche bueno me alegro maestro me alegro mucho maestro así esta vieja creo que uno de estos viejos me da algo el movimiento reciclaje puede usarse durante el combate usarlo puede utilizar si es malísimo o lo voy a hacer porque ya está el movimiento reciclaje lo que hace es que utilices lo que lleves puesto el objeto que lleves puesto creo que era así no y si lo lanzaba al al en el otro o algo así no me acuerdo pero un movimiento de mierda no sirve mucho y en este va el concurso medallas en el gimnasio este no me da nada estos no me daban nada y esto creo que nadie más me daba nada ahora como podemos hacer el gimnasio tranquilamente podríamos hacer el gimnasio por gimnasio está cámara de hecho esta es la línea hola soy gardenia la líder del día de gimnasio de la ciudad el último que me retó fue un chaval con unas prisas increíbles dirox su nombre era dirox me habló de ti me dijo que había otra persona de camino dispuesta a retarme me puso de los nervios en mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder o sea mí hasta el final primero hay que batir a todos los demás entrenadores del gimnasio de estar esperando al fondo bueno vamos a agarrar el objeto que está acá como sé cómo sé que hay objetos y gente porque ya los jugué 50.000 este juego por eso que algunas cosas ya me las es súper de memoria otras que no es obviamente que a medida que van pasando los ojos que dice no me da que tengo que pegarle a él no 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 me va a llevar a ver la estatua del legendario ojo pero que así que esta es la estatua del pokemon de betusta el espacio y el tiempo dan forma a nuestro mundo en una espiral entrelazada los pokemon del tiempo y el espacio son verdaderos ensinos el mito de si no hay que averiguar que tiene de cierto con permiso apartados es el villano de la entrega cuando los echamos estuvió ese momento de inspiración el gran gol no va a decir boludeces no bien efectivamente no lo dijo nada bien esta es la estatua de los pokemon de los legendarios de esta de esta región creo que acá no me dan nada no hay nada no 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 sé qué acaba pero no hay nada bien ojo cintia ella es la última persona que tenemos que enfrentar en el juego ella es el último combate es imposible yo se los puedo asegurar estaba jugando en la versión para el teléfono con el emulador del teléfono y es imposible es imposible tengo todos los poques al nivel no sé casi 60 y es imposible tiene un garcho más nivel 62 que es imbatible de hecho lo intenté como 34 veces pelearle pero no perdí todas obviamente eso no lo estoy grabando no lo estoy jugando yo para mí pero es imposible esta se va nos deja la mt 01 que es corte fíjense que recién ahora nos van a dar corte para poder cortar esto no obvio y poder pasar así que no se vamos a poner acá por las dudas no soy tanto jurado pero por la duda vamos a curar creo que sí vamos 10 minutos de capítulo puede ser puede ser puede ser puede ser puede ser que hagamos el líder de gimnasio adora adora manito así que vamos haciendo esas cosas no vamos a borrar a jorge guti vamos a poner acá vamos a usar a con y a jorge guti a con y a jorge guti porque porque son el gimnasio de tipo planta tenemos el tipo fuego pero prefiero yo que ganan experiencias ellos que son dentro de todo después para los otros combates son más difíciles melo de envenenamiento quemaduras parálisis ahí está se la vamos a dar por si se paraliza directamente se come la valla y se des paraliza al toque es paraliza no sé si existe esa palabra pero le acabo de inventar señores bien vamos al reto del gimnasio de tipo planta a cuidado en si viene te doy la bienvenida sin rodeos vamos allá bueno directa a la bifeta que dice está prepárate para un desafío de manos de la chica carolina cuidado de cherubi 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 ataque a la bien no pasó nada no pasó nada no pasó nada mi queridos amigos está a esta parte es interesante es como un reloj de hojas pero yo recuerdo que en la versión de diamante y la versión de perla esto no es así hay un bosque y vos tenés que mandarte acá y tratar de pelearle a los chabones bien vamos acá miramos a la mina está a ver con que nos saca bien budeu ataque ala a eso jorge goni aprendió ataque ala y algunos aprendieron algunas cosas no me olvide de mencionarlo perdón pero bueno no aprendió casi nada goni aprendió ataque ala no más que lo reemplace por otro ataque que no usaba mucho por chupavidas ahí está sube el 21 cuidado eh no me acuerdo si rayo confuso quiere aprender ojo ahí cuidado rayo confuso por supersónico si mil veces ahí está puede ser que evolucione puede ser que evolucione no me acuerdo si evolucionaba al 22 o al 21 no me acuerdo ahí está ataque ala ya está se lo come crudo ahí está no no evolucionó creo que es al 22 que evoluciona volván a volván perdón cuidado que puede ser podemos ganar el gimnasio si es que todo va bien y podemos tener posible evolución de goni en el episodio pasado tuvimos la evolución de cine a fondo cuidado se están viniendo capítulos interesantes está no hay quien gane cuando te distrae nueva qué sé yo qué dice vamos querida vamos querida que quiero ver si podemos hacer el resolver el tema del capítulo este el problema del gimnasio este capítulo ahí está que no sé ni hablar ya últimamente no sé qué me pasa ahí está se me lengua la traba bien dice no está bien gente lo que tenemos que hacer ahora es ir a curar ahí está vamos a ir a curar no no porque me hayan hecho daño sino para recuperar los pp que que perdimos en las batallas no sé si me explico o sea para recuperar esos puntos de habilidad que nosotros vamos a gastando cada vez que lo usamos así que eso lo vamos a hacer vamos a recuperar esos puntos y todavía nos quedan cinco minutos para hacernos con el gimnasio yo creo que es tiempo más que suficiente aunque esta tipa cuidado porque tiene tiene a rosel y a rosel y no me acuerdo que otro más que otro más de planta y en esta región y no hay uno más tiene tiene uno más sí 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 tiene uno más que no me acuerdo el nombre cuestión que en teoría con el equipo como está bueno vamos a darle objetos vamos a darle a chester una valla cereza también para la parálisis está por si tenemos que usar el ataque de tipo fuego ahí está algo ni igual no lo quiero joder mucho así que lo que vamos a hacer es esto vamos a hacerlo pelear y si vemos que se complica lo cambiamos a jorge útil y si jorge útil se complica también lo cambiamos al tipo de fuego que ya es directamente tiene eficacia por cuatro o sea que nos rompemos la cabeza a turwick ahí está bueno mira ahí está el inicial que no agarramos de planta así que bueno turwick el rayo confuso bien rayo confuso bien se empieza a quitar vida perfecto ataque ahora bien estamos bien mordemos bien listo turwick abajo cherrim la evolución de cherubi veneno a planta creo que es este cuidado rayo confuso listo lo confundimos ataque ala bien estamos bien mordemos velo sagrado no sé qué es eso cuidado bien goni subió el 22 y creo que evoluciona es momento de cambiar a a jorge gutti listo boni ya no tiene nada más que hacer acá cuidado porque intimidamos eh intimidamos perfecto eh ataque ala paralizador es más rápido eh cuidado me desparalizo ahí está perfecto listo listo señoras y señores ganamos el gimnasio de tipo planta si si en el chat muchísimo oh y evolución de goni que buen capítulo cuidado eh cuidado que se está armando un equipazo igualmente esto después de festejar en algún momento vamos a tener que llorar la gota te habrá costado mucho entrenar a tus pokemon así de bien no y si la verdad que estuve una hora dentro de ese bosque leveleando nomás en reconocimiento tengo el honor de entregarte esto bien la medalla de bosque de manos de cargardeña de la mina está ahí está perfecto buenísimo en tiempo récord y tuvimos evolución y encima tenemos el gimnasio y encima que me da la mt 86 saber qué movimiento es lo malo de esta generación hierba la zona no me gusta hierba la zona es dependiendo y el balazo dependiendo del peso del rival cuando lo toma por el aire con unas lianas y lo leo en lo tira al piso es el daño que provoca no sabemos que se hace daño por su propio peso pero no no es muy interesante de movimiento tiempo planta pero no no yo prefiero otra cosa bien tenemos que ir a curar tenemos que ir a curar y después se viene el evento del equipo galaxia así que es un capítulo redondo chicos la verdad no tenía pensado hacer el gimnasio de tipo planta ahora porque dije bueno capaz que no nos llegó pero la verdad que sigue menos mal que e igual les voy a decir una cosa si yo no le veleaba adentro de ese bosque no podíamos contar porque ustedes vieron que el último ya era más rápido que todo lo mi equipo así que bueno gente vamos a estar dejando por acá muchísimas gracias por estar siguiendo esta serie de corazón así que nada dejen un comentario dejen un buen me gusta por favor dejen un buen me gusta no cuesta nada que es gratis por ahora así que nos estamos viendo en el próximo episodio chau